La pintura de Guajara se pongo allá, a ver si hay más prolle. Una pinota. A ver, esta es la misma que he dicho la primera, ¿te acuerdas? La primera que he venido es por aquí al piso, si hay que comprar material. Está claro que está roto, ¿eh? Algo más, perdona. Si, 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 va a estar así, en 5, sin continuación, ahora a ver si podemos. La primera que he venido es por aquí y aquí me lo pongo. El Caputo de la Casita Buen día, buen día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.